Oye, ¿tú por qué me estás tomando una foto o algo? Se podría decir que al grabar en público lo tengo un poquito dominado aunque he dejado de grabar más de cuatro meses pero el día de hoy estoy aquí en el centro de Tuxtla Gutiérrez ahorita estoy en el parque central porque hoy voy a hacer fotos callejeras así es, es un estilo de foto que nunca he hecho y sí se me complica un poquito, bastante porque siempre he tomado fotos en lugares en los que yo controlo 100% la luz sé que es con personas que conozco o son pocas personas pero por ejemplo al tomar fotos en la calle en donde una no controla la luz, no controla las personas todo pasa muy rápido entonces el estar tomando fotos y que sabes que hay una persona enfrente que nunca has visto y nunca vas a volver a ver como que se me complica un poco pero para eso estoy con Alejandro que Alejandro lo conocí por TikTok que me apareció tomando fotos en la calle aquí en Tuxtla entonces ya le mandé un mensaje y nos pusimos de acuerdo para tomar un poquito de fotos en la calle y me siento ahí un poquito más en confianza, más a gusto tomando fotos en la calle porque no sé, es algo totalmente nuevo para mí es que siempre cuiden su cámara porque hay que recordar que estamos en la calle es un ambiente que no conocemos o un ambiente muy pesado y pues en cualquier momento nos pueden intentar arrebatar esta cámara así que cuiden la cámara y siempre agárrenla muy bien no me da como que tanto miedo el hecho de que me vayan a jalar mi cámara sino que me da un poquito más de pena de que alguien se vaya a molestar y me vaya a decir como que hey tú, ¿por qué me estás tomando foto? entonces eso sí me da cosita yo les recomiendo que siempre que salgan a hacer foto callejera usen, si tienen la correa usen este amarre por así decirlo así, no gira tanto para que tengan como protegida su cámara ya que pues de este modo pueden estar como que un poquito más seguros ya les intenta quitar la cámara queda así entonces ahora sí vamos a empezar aquí a caminar un poquito por el centro tomando fotos y Alejandro va a tomar unas fotos yo también voy a tomar unas fotos pero recuerden él tiene como dos años tomando fotos aquí en el centro y yo apenas no llevo ni una foto así que esta va a ser una competencia sana dejen en los comentarios que foto les gusta más y la de Esteban o las mías y pues vamos a darle, ¿no? vámonos a caminar por el centro nos vamos a mover un poco hacia el mercado que está bien, bien cerquita del centro y vamos a ver que más nos encontramos en mi caso yo tomo las fotos sin preguntar sin decir nada o sea, tomo la foto muy rápido para que no me digan nada y pues de igual manera se siente más espontáneo o más cómodo y como que es más natural así que siempre al pique en esa tomen la foto sin decir nada a ver si me escuchan con todo este ruido que hay acá pero la verdad que sí tiene razón con el tomar las fotos bastante rápido porque así las personas no se dan cuenta y a veces si las personas están, no sé, sentadas y de repente tú te tardas mucho tiempo en tomar la foto esa persona se puede parar e irse entonces ya perdiste una foto que quizás iba a ser una gran foto pero eso es lo que a mí me está costando y creo que yo estoy tomando fotos más como de la calle así tal cual de las calles, de las tiendas y él está tomando fotos un poquito más un poquito más cerradas como que captura más a las personas cosa que a mí me cuesta no sé cómo van a salir las fotos pero lo que sí está saliendo es el sudor qué calor el de Tuxla, de verdad qué calor, qué calor pero ahorita vamos a entrar al mercado por un pozol y miren, estas son las jícaras que se utilizan para tomar el pozol sé que este es un video de foto pero es un bonito dato y ahora sí, ya llegó el pozol que la verdad sí está haciendo bastante pero bastante calor oigan, y por cierto qué les parecería si un día subo un video de, no sé, probando comida la callejera de Tuxla o los dulces porque la verdad si les doy sincero hay bastantes dulces chapanecos que no he probado más que el bueno, bien, bien poquitos la verdad no sé ni cuáles he probado pero estaría interesante un video de eso déjenlo en los comentarios si les gustaría o no un consejo para la fotografía callejera es que su velocidad de obturación lo mantengan en una velocidad alta ya que pues el hacer fotografía callejera es un lugar donde la gente se mueve muy rápido así que una velocidad de obturación rápida va a ser lo eficaz para una buena foto y no solamente eso tomen un buen pozol porque un buen pozol hace una buena foto y un pozol después creo que aquí vamos a dejar este video fueron unos cuantos tips de foto de calle la verdad no sabemos tanto pero lo poquito que sabemos se los tratamos de poner yo sí sé yo sí sé ah bueno, él sí sabe él sí sabe no, pero entonces aquí les van a estar apareciendo mis redes sociales y las redes sociales de Alejandro y recuerden poner en los comentarios qué foto les gustó más si les gustaron más mis fotos o las fotos de él pero pues todo mundo sabe que la mía que el público diga que el público diga y esto ha sido todo recuerden yo soy Esteban él es Alejandro y nos vemos en un próximo video adiós